¿Puedo mostrar cómo se va? ¿Eh? ¿Puedo mostrar cómo se va? ¿Ah? ¿Cómo va? Dale Un poco de ceba de esa que hago yo nomás Si cojarlo o no Ah, dale, vamos a cojarte Y bueno, así, tiro 4 o 5 paladitas de estas Y ya está ¿Siempre hace así? Sí, siempre, siempre Siempre que esté el agua más o menos quieta como ahora Porque si está... Cuando está corriendo mucho, por ejemplo, no tiene sentido Igual, lo que se va es la mancha al aceite O sea, el resto del pescado queda abajo Es lo que es lo que está ahí tomar a correr Eh, esto va a faltar que hay pero la gente no le da pelota Ahí se ve, claro Claro, tal cual Tal cual La mancha al aceite es lo que se ve arriba del agua Pero ya te digo Es algo que la gente por ahí no le da pelota Sí Pero es muy importante A veces no sabés por qué a 50 metros tuyo están pescando Y vos no Y vos no, claro Tal cual, y él no se va ¿Qué hace esa paz? Siete y media de la mañana Mirá cómo es que viene un pescado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a empezar la jornada Vamos a tener que observar Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer yo Y otro Vamos a aprender a mirar Cómo se me concentran Los peces Los peces Los pejarrillos Así que bueno, ya volvemos Vamos a sacar que me está picoteando Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Tierra La segunda Damas y comayeros El primer pescarrey Y si no era de la mano de Miguel Pescador No podía hacerlo Ah, ya la tenés Esto recién empezó Primero tiro Es una otra especie, viste? Esto lo había mostrado porque lo perdí Un doblete, fue un doblete o un triple Listo Ya nomás el primer tiro me tiro a la mierda Listo, me voy Muy bien, en esta linea rara Exacto Vení, vení Ahí Jajajaja Bueno, zapagamos a hacer una pausa Mientras Migue está ahí con gente No sé Creo que son clientes de él Que les indicó donde llegar Llegar un poquito más tarde porque hoy hubo Un corte general de luz en el cer En San Blas Bueno, y él está con dos cañas Ahí las tenés Creo que sacó de las dos Sí, recién sacó acá uno que no pude filmar Y yo estoy con una sola La misma de siempre Con la línea de siempre Para demostrar que cuando hay pescado Para que hay línea punta Así que si hay muchísima diferencia En la pesca de hoy entre Miguel y yo Obviamente va a haber porque él tiene dos cañas y la línea que corresponde Está bueno preguntar y aprender Seguimos Gracias 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 Bueno, vamos a filmar porque está sacando Lo triplete Él saca por mí, ¿se dan cuenta? Sí Vean que Que hermoso ejemplar de escaldor Ese es de los gordos Ese es de los gordos Está picando ahora, ¿eh? Está bien, está bien Pallé el pronóstico Dije que a lo mejor no picaba mucho Pero está picando Le tengo que enseñar todo esto, muchachos No, no, no No, no, no Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso ¿sabes? ¿sabes que puede ser? ¿sabes que puede ser? ¡claro! ¿y la otra también? ¿en cuanto a zapá? ¿eh? ¡gracias Miguel! bueno vamos a hacer algo porque soy un rejey de un rejodido ahí se esta yendo a Miguel a hablar con un suscriptor y yo como me la re contrabando voy a sacar esta cañón porque soy un rejey rejodido simple mucho rejey de rejodido pero a cero pique había estado picando pero no saco nada eso comprueba que la caña sale solamente con el dueño un poco de giro a ver si se cae un poco de giro como si se cae un poco de giro un poco de giro de giro pero es mucho no quería que lo firme ¿te das cuenta Zapa? esta es el guía El del mediodía, el filé del mediodía acá, los 25 centímetros están, no pa' hablar mucho, estoy preocupado, mirá, mirá, todo suelo humilde, que sigue sacando, calladito, a uno y a uno, bajo, un poquito. Está saliendo cortadito, viste? Sí, pero está cortando la vuelta. Creo que es el efecto del famoso Víctor Noruega. Pero bueno, queremos que aguante. Ah, ahí está. ¿Entendiste, Zapa? No lo tengo. Gracias, querido. Cualquiera que llame a Miguel, que se venga, que lo contrate como guía, no desearía pisar con él. Pero agarrarle la cueña, no. Y como yo soy rejodido, con la caña de Miguel Pescador. ¿Qué me contás? A ver, un poquito más de Miguel, está sacando una pieza más. ¿Viene Miguel? Sí. A ver, que sí. Sí. Viste como bajó el tamaño del pescado. Sí, cambiamos todo. Y tenemos uno para devolver y uno que Zapa. Lamentablemente no falló el pronóstico del viento. O sea, el noroeste lo está sacando. Mejor. Me la alcanzó para divertirnos un poco. Sí, nos re entretuvimos. Así que bueno, como viste Zapa, hasta acá llegó mi amor. Ya está, pescamos demasiado. Como te tengo acostumbrado en este canal. Se me ríe Miguel. Bueno Zapa, nos vemos en otro video. Un abrazo. Un abrazo.